Hola amigos de YouTube, hola patrullitas, hoy estamos en un nuevo video para el canal que estamos en Roblox Y vamos a comprobar un video que he visto en YouTube Bueno, bueno, sí, pero estaba buscando muchas opciones para comprar este personaje que se llama el Invocador de la Muerte Uuuuh, mira, es este, Invocador de la Muerte, punto, punto, jaja Pero está bien caro, cuesta 17.000 Robots Pero vamos a comprobarlo de una manera más barata Así que hay que comprobarlo porque no creo que sea real porque no lo comprobé Sí, déjales enseñaros Aquí estamos, aquí, aquí estamos en este video Ahora vamos a poner la música medio patrullita UnDoS ok entonces creo que así así que vamos a comprobarlo no creo que sea real porque no sé intenté conseguir robux gratis y no pareció aquí está este vato a no carga me iré me salir a no ya ya cargó aquí estoy y aquí nos metemos y aquí tenemos en paz y equipamiento de la calabaza de la calabaza yo lo quiero quiero su cabeza en su cabeza no quiero quiero tener mi personaje sin cabeza pero oh my god chicos esto es verdaderamente verdadero espero que ustedes les guste este vídeo para el canal y yo me quiero comprar el de la calabaza y es bien ese es el demonio azul pero bueno eso es todo chicos bye